Música 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 Bajale de huevos puto Si bajo, no me metí para eso No me metí para eso putos Para meterles un pinche Golazo de primera eh Nada morro Ah buena Andale pendejo Nada, golazo otra vez Ja 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 jaele Ja 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 Y como se fueron los dos pendios Ahí está, pendejo ¿Cómo estás de pinche presumido? Ya le metí el gol Mexiboy, Meximis Y me la elevó Yo también sé el nivel, pendejo Uy, escapadas Dracul Solo, solito Esas nunca fallan Escapadas Dracul, nunca fallan Mira, andaba sacando Ah no, siento en medio Que cargas Ya está el remate Somos anaranjados Somos La matrona asistencia Ah, ching Que mono naranja Nomás quedo rematazo, papi Mientras no nos pase lo mismo, chingos Eso es una huevo Pasó, me dieron la asistencia Ay, Dios Pero yo le pegué ¿Qué pedo? Ahí me dieron la asistencia Chale, me robó la asistencia Oye, mamá Primero en envirla baja A ver, está tu gol, huevo Está tu gol Aún No le mandé la diagonal matona ¿Cómo ves? No, el filtrado, mira Ahí está el filtrado Y no llegó el huevo Andale Va solo Va solo Ah, huevo Ahora sí me dio una asistencia Para que veas Y eso porque le fallé de reversa, huevo Pero si te doy Estaba en tu madre Si le hubieras fallado Toma, puto Te vas con todo y balón Uy, no más No, no Nunca ibas a llegar a ese golazo Ya venían dos sobres Buen gol, buen gol La casó bien, eso sí Uy, va para adentro Qué buen gol, vale Agarró de taquito Así bien sabrosa Ya se estaba pasando Y se regresó Y le ha metido de reversa De taquito Va para el Váyanse, váyanse, váyanse Ah, puto chamaquito Nalgazmiadas Ah, huevo puto Uh, buena Ya me andaba reventando con el Ah, eras tú Ah, como la roce Me marcará una asistencia Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita De notificaciones Para ver más videos Como este Nos vemos Hasta la próxima Y felices juegos Adiós 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 Adiós